Soy el páramo, en lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir Día tras día, un susurro acaricia mi piel y ocurre un milagro Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros, así, gota a gota, nacen los ríos Sin mí, volverías a ser polvo, en cambio, yo sin ti, simplemente florecería isería